Muy buenas a todos Terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de esta serie llamada Terra Sinfónica Y bueno, continuamos, vamos a ir rápidamente a hablar de lo que he hecho y vamos a ir a matar a unos buses Y ya está, viste que divertido Básicamente me he estado haciendo unas cuantas quests de estas, ok Realmente hay más, pero por alguna razón aparecen y desaparecen cuando quieren Había 57 ese rato, ahora hay 19, 20 Entonces, no sé Como sea, estas, por ejemplo, estas están las que ya están hechas, no completadas Show completadas, bueno, no sé, yo trae, está atontado este monstruo, ok Aquí están las que están completadas y las que no, ok O sea, si por ejemplo, esta ya la completé, la primera Completada Y si quitamos todo esto, desaparece Ok Pero bueno, como sea, he hecho unas cuantas cosas Tengo muchos libros, estos libros no sirven para nada Solamente son libros que te dan cuando consigues unas cuestas especiales de tomar fotografías Y bueno, se coinciden de la siguiente forma Compras una cámara y el rollo de cámara, ok Bastante barato, por cierto, la cámara 3 de oro y el rollo 15 Y la quest, pues te la va diciendo ella, bueno, libro, quien sea, compañera A ver, expedición, se le traba más que el demonio Y esa cosa ¿Ves? Aquí aparecen más cosas Pero bueno, muy a su bola Entonces, te dice que ocupas Tomarle foto Y va a decirle, se la tomas Y ya está Por ejemplo Esta es una misión especial de hoy Y que quiere que consiga una Una foto de un Lack Beetle Ya fui a la selva Porque te dice que en la selva le encuentras más fácil Bla, 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 bla Pero no lo he encontrado Lo voy a hacer en cámara Para que vean cómo se hace Ok, voy a invocarlo Y voy a tirar el regalo Ok, simplemente para que vean cómo se cumple la quest Lack Beetle Es este Un bichito Ok Vamos con la cámara Te damos una foto A la foto que sea de quest Se pondrá en color, ok Vendrá con el nombre No son 219 fotos Sino que básicamente vendrá siendo el El ítem 219 Vamos aquí Y la completamos Porque ya tenemos una de estas Ok Completado Bien Y recibimos un cupón Vamos a tirarlo Ok, listo Es presión rollo Pero bueno, no hay problema Si la foto no sirve O no No nos sirve Mejor dicho Le damos clic derecho a la foto Y nos devuelve el rollo limpio Ok Y bueno Hay unas misiones que toma de fotos A los enemigos normales De la playa Y pues aquí tengo el libro Que te dan cuando lo consigues De enemigos normales Enemigos voladores Enemigos del hielo Slimes Slimes Segunda edición Cosas muy Muy simples Ok Muy Muy normalitas Tengo unas fotos Tengo unas fotos de unos zombies Que me pide fotos de zombies Y de ojos De momento es bastante difícil Hacer esta Porque joder Tienes que encontrar los zombies Es una Esta sola es en las misiones Más jodidas Porque te pide fotos Y hay que encontrar al enemigo Y en resumidas cuentas Aquí tengo 10 cupones He hecho varias quests Como digo Ya tengo 10 cupones Me compre esto Te lo vende ella Por una expedición Cupón Esto Igual Wifars Como sea Invoca 3 animales Ok Son mascotas Invocadores para atacar A ver ¿Por qué tanto hace esta? Bueno No sé Invoca también una gallina Y si Tocamos la Midwishing Table Bueno Lo cambié a este Por un gato Ok A lo random Puede ser solamente 3 Que es un gato Una gallina Y un zorro Y Esta Ok Yo creo que me voy a poner La camiseta de meteorito Porque es más útil Que esta cosa Sinceramente Aunque salió el mítico Bastante bien Pero Yo que sé Realmente Tengo muchas cosas Porque también he cambiado Unas cuantas cajas Pero preferiría hacerlo En cámara Por si acaso llega Salía algo bueno Que digan Wow Lo tienes de verdad Veamos Por ejemplo Me ha salido Ah Esta espada me la hice Porque me pidieron La espada Suprema Pues es esta Salió este yo-yo Esta cosa Estas espadas Este fue al Bioma del mar Ok Porque no quería ir en cámara Porque Da igual Y en los cofres De aquí Puede aparecer Esto Es un arma De esta clase De la clase Bard Parecería que dispararía Lo típico El sonido Que se hace Con las copas De cristal Y agua ¿No? El sonido ese Pero dispara Copas Literalmente No entiendo El sentido Ni como funciona Ok No golpea Pero se queda ahí Y cuando Pasa un rato Explota Sacando unas chispitas Y ya está No hace nada más Entonces me quedé yo Con cara de Ok Ahí está Guau Y no entiendo Ok No comprendí No entendí ¿Qué pasó? Ahora bien Vamos a quedarnos Un invocador Por aquí Y vamos A ir a comprar Cajas También meto Otras cosas Ok Por ejemplo Esta metralleta Insanamente rápido Que no la puedo usar Así que ¿Para qué? Me haga su cupón Y eso te ayuda A encontrar los corazones En el mundo Pero ¿Para qué? Si no uso corazones Ya no ocupo Entonces Vamos a comprar Diez cajas A ver que no sale Ojalá le salga Bueno A veces salen Cosas buenas Y otras veces La mayoría de las veces No Veamos Veamos Un traje De la triada Y un Incrementa Sin vueltas De ese movimiento Incrementa Mucho Tu salto Estas son las botas Que nos vende El El de las botas Qué ironía ¿No? Acá hasta atrás No sé por qué se viene A hacer bola otra vez Aquí Shiny Shoals Y ven Aquí Las tienen Ok Nada Una mierda Veamos Pum Botellas de agua Y Una daga Que se acabó Ah no Es infinita En serio Esto es súper bueno Te llega a salir En una serie De lanzables Y Gigi Está bastante bien Y aparte Esto sería El de infinita Anda Qué buena suerte ¿No? Veamos Pum Eh Uh 60 cubos de agua Como digo Un poco Random ¿No? Veamos Vamos a salir Más Todas A poder ser Pum Otro De estos Y han salido Varios De estos De los Controls Una furia solar Unos Tintes Pum Un Preserator Y unas Maricosas Ocean Throwing Axe No me llaman la atención Los objetos lanzables Pero bueno Nada Tenemos que ver Zorro Unas Jabalinas Nada Y Nada Y Nada Básicamente Todos mis esfuerzos De esta tarde Han sido Inútiles Qué Bien Ahora bien Vamos a ir a intentar Por cierto Me hice este El pandero Que les dije Que este sea con madera Corrupta Y básicamente Con este lanzas Dos ¿Ok? No sé si será Atacos de dirigido Si es ataques de dirigido Viene muy bien Y lo cual me indica Que va a haber más Que sean más fuertes Con más ataques de dirigido Lo que me conviene Si viene un zombie Yo encantado Por cierto Están cayendo muchas estrellas No sé si algo está pasando Pero me encuentro Muchas muy juntas Veamos Una bola de nieve No No estoy dirigido Porque se hace más grande ¿Qué tan grande se puede hacer? Lo averiguaremos Ay Si le parece chiquita Mira como hace grande La asquerosa Pues bueno Una caquita Una caquita En toda regla Y también Me hice Bueno me hice Le compré esto A Es una mascota Si mal no recuerdo O sea no tiene nada Tiene una mascota Al compañero Al compañero Guerrero Este Raro Por una medalla No tiene más cosas Compañero Como vemos Un shiny Objet Un objeto brillante Y ya está No hace nada más Y hasta acaba de llegar Tampoco sé qué hace Pero bueno Conociendo el mod Probablemente nada útil Veamos Es una dreada Pero vende flores Eso viene muy bien ¿Qué es esto? Can be blaze Hace aparecer Exóticas Mariposas En un área Ok 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 Bueno Ya tengo los invocadores De los bosses Que vamos a intentar Vencer hoy Este y este Vamos a intentarlos De una Ok A ver si nos da La suerte Y podemos Yo supongo Que podré Es demasiado strong Para no poder Vamos a la cueva de granito Primero que nada Porque es el primer boss Hay que farmearlos Porque quiero las alas De compañero guerrero Y quiero No sé qué da El Energy Storm Pero bueno Vamos a ver Los siguientes bosses Como digo Son el granito Energy Storm Y el builder Del champion Ese Pero bueno 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 Vamos a ver Esperando que Tienen los mejores resultados Ok papus Energy Storm For the winner Veamos Este boss ya lo conocemos Ok Es asqueroso Hasta mando poder Pero bueno Vamos a intentar Ahora poner más musicales Veamos Es un problema Bastante grande Que con que se queden Pegar las cosas aquellas Va bien Va bien Estas alas son malas Pero mira Con ganas El del mod dijo Vamos a hacer unas alas malas Pero malas de verdad Pero esta cosa no vuela O sea Brincar más alto Con 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 Las botas De 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 Espectro Es Un problema Pero Aquí Ok Muy Mala Idea Pero bueno No Podría salir a la superficie De hecho Compañeros No se Rindan Que Pueden Güey Miramos Y los compañeros Estos están Atontadísimos ¡Ah! Estos se quedan pegados y hacen daño. ¿Ve? Veamos. Quiero el invocador. Veamos. Ahí. A él. A él. Bien, bien. Veamos. Focus Master. Creo que fue una mala idea pelear aquí desde el principio. Lo que como estoy congelado todo el rato. ¿El boss? Bien. ¡Vente para acá, compañero! Compañero y amigo. ¡Hostias! ¡Salté del agua! Mal idea. ¡Uh! ¡Epa! Ah, mira, te partía con toda velocidad, cabrón. Vamos, Terra. Tú puedes. De hecho, ya estoy dudando. Duda bastante, Terra. No puedes. Me cago en su prolífera vida. ¿Ok? Y en su existencia. Y en todo. Y en todo, en todo. Fue mala idea porque tengo una movilidad horrible. Es todo el problema. De hecho, me podría cambiar las alas por la nube. Y iría mejor. Ah, veamos. ¿Puedo hacer más? Sí, puedo hacer más. Venga, lo voy a ocupar. De hecho, viendo el temario, supongo que vendrá mejor. Por ir tras el compañero guerrero. ¿Qué es por este? Un... Un... No, Kim. Viene... Fruta madre. Veamos. Esta aquí. No, Terra. ¿Qué estás haciendo, pedazo de estúpido? Veamos. ¿Qué me falta aquí? Ah, el invocador. Ok, ok. Venga, vamos a intentarlo. Odeorheim. Pero con el guerrero. Con el guerrero. Joder. El guerrero. Me estoy interesado por poner la primera para poder matar al compañero. Es más fácil. Es más fácil. Y el... Aquí estamos. De hecho, podría aprovechar y encontrar la... Bizarra estatua esa. Joder. Contigo existencia, compañero. Aquí estás. Vamos, compañero. Primero, háganle el focus a él. Listo. Ahora vamos a ver con el loot. El loot viene de perlas. A ver, Terra. Tú puedes. Movilidad 0, ¿ok? No, venga, está joder. Veamos. Con paciencia y amor, lo mato. En estos casos, creo que viene muy impegable con este. Joder. Pero no pega tan fuerte, de hecho. Veamos. Pues vamos con la flauta. El problema es que la inspiración se me acaba muy rápido, compañero. Pero muy rápido. Este helado, güey. Congelado. Yuppi. Te descongela, gracias. Vamos, Terra. Tú puedes. Salte de esta área. Bien, gracias. Ah, no puede disparar el que tiene el arco. Luego estos te van congelado. Ok, entra en Rage. Ya, clarísimo. Bien, bien, bien. Focus, focus, master. Focus, master. Vamos. Venga, denle. Bueno, sky loot. De hecho, es muy fácil este boss. Si se dan cuenta, no perdió casi nada de vida. Pero, ¿por qué me congelo? ¿Por qué me congelo? Ya basta. Basta de congelarse. No congelo la tierra. Ahí está, ¿ves, compañero? Te mueres. Veamos. Las alas. Bien, porque son de... De experto. Bien. Y esas vuelan un poquitín más, por lo menos. ¿Verdad? Un tanque, vámonos. Lo manteneré fuera de cámara. Veamos, por ejemplo, la idea. Ok. Estas vuelan hasta aquí. Las otras vuelan un poquitín más alto. Gracias. Que tengo que agradecer y todo. ¿Por qué tengo...? Ah, porque no lo gasté. El Energy Storm va antes que este y es increíblemente más difícil. Compañero del Metalobie. Voy a llevar unos bloques y vamos a ponerlos para hacer plataforma. Porque la madre de Dios. Yo podría invocarlo y me va para afuera. No te desaparezcaven conmigo. Viene, viene, viene. Bien. Esto se le llama estrategia. Ahora sí, papu. Venga para acá. Y ahora le damos una de estas para que sientas el rigor. Upl. Yo te podría dejar así que te peguen mis mils. Eso hasta el final. Pero bueno, tengo que hacer algo. Tan, 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 tan. Oh, yeah. Compañero, este no es de juego, ¿sabes? Si no se dan con tonterías. Cuidado mi, mi... ¿Qué es lo que tengo con esa falta? No lo hago de hecho. No le puedo pegar con este. Qué curioso. Con demás sí, pero con este no. Hay loot, hay loot, hay loot. Hay loot. No me molesta que me inspire algo que no puedo ver, ¿sabes? Porque no sé dónde está. Es algo que peca bastante en este mundo. Vamos con una inspiración que viene útil. Ay, ay, ay. No sabes por qué te mueres. Cuídate como quieras. De ahí no pasas. De ahí no pasas. Te mueriste, güey. Te muertes. Bien, bien, bien. Así me gusta. Limpieza. Veamos. La varita esta. Nos pone esto que no sé qué hacía. Esto es un lanzario, ¿verdad? Es el summon. Quiero una caquita. El item de experto. Y... Como quiera que la pongas, están muertos. ¿Ok? Los dos. Ay, me duele la espada, el compañero aquel. Qué good. Qué nice. Qué perfect. Vamos, le quitamos todo. Ahora, no estaba en mis planes, pero vamos a tener que vencer... Ay, le llegó el trolley merch. Ya no hay armas de esta. Ah, me dice la trompeta de huesos, por cierto. La trompetita de huesitos. Huele feo. Pero no sé qué es. Estoy todo mormado. Mucho calor. Mucho calor. Veamos. Quick stacks. No me han cambiado hasta la daily... Esta cosa. Es muy raro. Yo creo que se bubeó esto. Pero yo quisiera tantas misiones rápido. Veamos. Ahora. Vamos a hacer el invocador de... Este invocador de donde sea, ¿verdad? Uso solo en Skylines. Sí, solamente se usa en el espacio, pero bueno. Aquí tengo una zona de espacio. Y como no tiene Rage, me puedo bajar y... GG. Easy peasy un. ¿Dónde estás, papu? Ahí estás. Como Focus Master. Y ya está. Estoy con el Ute. No me acuerdo qué hacía. Te lo juro porque me he vivido. Maldita la vida. Maldita inspiración. Duró menos que una patada en el nabo. Esperamos. Esperamos un momento. Viene mejor que se quede pegado a una pared y pegarla con esto. No me acuerdo qué hacía. Ya. Veamos. Mejor no se aleje. ¿Dónde está? Está Focus, Focus, Focus. Para gastar uno de inspiración esta cosa me lo gasta muy rápido, ¿verdad? O gasta más. Ha gastado de inspiración. Ah, no. Pues sí que gasta, papu. No sabía. Compañero, ven. Ayúdame. Mira, es un disparo bueno. Sí me gusta. Deben, debería intentar entrar al Hard Mode en este capítulo, como dije. Pero es que no sé. Ya empezamos. Ya empezamos. Pero es verdad que no tengo ninguna... Uy, ninguna... Ay, 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 ay. Ninguna... Ninguna de estas. Ningún arma, ningún invocador. Uy, es un problema. Quita demasiado el golpe. Compañeros, ahí ha estado, ¿eh? Denle. Es un problema bastante grave, es que me disparen. Lo bueno es que me puedo poner aquí y me curo. No, compañero, eres más tonto que las piedras. ¿Ampioja? ¿Se quedó ahí? Ah, no. Ahí viene. Es más tonto. Yo quisiera yo que jugar a tonto. Vamos. Vamos. Ay, 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 ay. Te quedas todas las paredes, ¿verdad? Fue buena suerte. Y ahora tira bolas de electricidad. Tengo ningún arma realmente fija. Ahí estás. Pum, 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 pum. Es un problema, ¿ok? Porque para pegarle con el Sky Loot, que es el mejor, no hace muchas cosas. ¿Ok? Y el Loot este está bien, pero no es un Loot. Esto es una cita. De inspiración de mierda. No. ¿Ese me quita uno? ¿Ese me quita más? No, no. Las invocaciones también le quitan muy poquito. Y tiene 10.000 de vida, ¿sabes? Casi nada. Ah, sí se quema. A ver, a ver, a ver, a ver. por el tema de que ataca cuando estoy moviéndome cuando tengo cerca me encanta ponerme aquí curarme de hecho esta me encanta para de perder me da más armas, quiero misterio me bajo de nuevo me vuelvo a curar en tu objeto papu venga me lo pongo ¿dónde estás compañero? que casualidad ¿no? uno rojo, uno verde y uno azul uno por nada se llama Ragnarok vamos, aunque siempre nos haya atontado vamos a ver ataca super rápido veamos 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 me pega muy fuerte el mamón veamos otra vez esto no no y con esto hay que esperar contra la moneda de carne cerra en serio el problema es que no hay ningún otro arma mejor que los que tengo increíble pero es cierto veamos bien te mueres ah, quedosísimo a ver a ver eh sumo un damage ah esta es la navecita ¿verdad? no vaya caca ¿por qué? todos son tan malos la navecita que nos daba este era esta ¿que no? la que atacaba bien y funciona mejor que la nube esta veamos tengo que matarlo otra vez yo creo según yo no soltaba nada especialmente bueno pero bueno venga venga ahí esta romeo se ha ido de aquí pago vamos todo ataca, todo ataca, todo ataca todo ataca veamos eh pum taquete le dije wow ah no me fijes que el compañero aquel tenía la madera de dinastía que tanto eres tierra muy mal por esta parte de hecho hago más daño sin atacar yo pero bueno si hago algo mejor ah se lo quemó mejor me damos a burla va a ser mucho daño lo malo es que no puedo venir a hacer eso aquí vení aquí me curo y ya está wow ha sido complejo para pensarlo vamos 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 bien uno que puedo atacar regenerarme atacar regenerarme vamos 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 voy a venir a curarme me siento que lo tengo sabe yo que se me estrampa o si me quita uno mira pero tan 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 no este porque más al infinito jajaja que se si uno se mueve por mi vida esta en el momento en su fase última, máxima extremity he's power Hostia! powert! puedo poner también que maldas no! 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 ooo mi amor hostias! si no quita daño el mamón Ven aquí compañero, te vuelves a morir otra vez, una espada y otra vez la mascota, esto me deja así como un no sabes, ah no es una espada es un lanzable, throwing damage, pues bueno básicamente para ustedes y para mi, caquita, caquita, rica caquita, quitamos todo, ahora lo que haré, voy a cortar, voy a ir al infierno y voy a ver si encuentro una muñeca, dándose el caso, intentaremos entrar al modelo, o bastante porque yo que se, pero bueno, todo puede ocurrir. Muy bien chicos, ha pasado un día desde la grabación anterior, o no un día, una noche mejor dicho, porque empecé y básicamente estaba un poquito jodido yo de persona y decidí mejor dormir, ok, para mantener el ánimo. Desperte y bueno me puse a jugar para terminar de grabar esto y subirlo y como verán tengo esta cosa, dirán, terra que has hecho, por fin te hiciste hacer trampa. Básicamente se acuerdan que, bueno ayer, pero hace rato en el video, les dije que la máquina de expedición estaba un poco bugeada, porque aparecía usualmente misiones así random, pues ahorita la máquina ya está bien, ok, ya me hice bien las cosas que tenía, e incluso una quest que estaba ahí, que ya tenía preparada, pero no la pude hacer hace como dos días creo, o se repitió, no sé, que era mobiliario de granito, ok, bastante simple por cierto el mobiliario de granito. Anda mira, me atacan. Y lo tenía hecho, lo cambié, me dio un cupón de expedición y cuando lo abrí me saltó esta cosa y 18 semillas, bueno, de hecho, flores de esas de hojas de agua. Me soltó esto. Les dije que te puedes soltar cualquier cosa y me soltó esto. Lo que me hace más gracia es que no es tan bueno. No lo voy a usar porque me rompe el juego, pero aquí tengo, ok, para que vean la idea. El Terrarium Auto Harp. Bueno, aquí ya lo tengo, o sea, no puedo gastar para hacerlo. Yuppie. Pero eso, ok. ¡Qué suerte! Porque me pudo haber tocado una espada, un pico, un hacha, un martillo, un arco, lo que sea, menos de esta clase, pero me soltó este, este. ¡Este! Que se hace con el Terrarium, ok. Al final iba a ser, pero bueno, ya lo tengo. Gracias. Y bueno, he explorado desde el principio hasta acá. Supongo yo que me va a dar espacio suficiente para pelear contra la molea de carne con lo que traigo. Espero que me dé suficiente espacio, como digo. Me dijeron en los comentarios anteriores que no usar invocadores, pero básicamente no se alarmen, ok. Esto no es un 100%. No me interesa ser experto en armas musicales. Simplemente lo estamos probando porque es gracioso y curioso. No es por decir nada, ¿no? Ni asegurar nada, pero probablemente sea la primera y la última vez que juegue con clase de esta, de música. No porque sea mala, sino porque no me interesa, ¿no? Simplemente estamos jugando porque pareció curiosa, nada más que nada. Y sinceramente sería bastante difícil sin usar invocadores. Muy difícil. El tema de mi inspiración. Las armas tampoco que están aquí. Y bueno, primer intento. Veamos qué tal. Tengo un inventario lleno de caca y la caca que estiraba por el camino. Ojalá yo pueda. Veamos. No sé muy bien con que al probarle, ¿ok? Yo creo que sería mejor traer el otro laúd porque... Porque este sí que hace chispillas, pero... Este hace más daño por contacto. ¡Cómate, papu! ¡Cómate! ¡No! Yo creo que no voy a poder tan fácil, ¿ok? A la fácil no, pero lo voy a hacer contra este boss. ¿Por qué, terra? Porque básicamente no es que... Las armas salgan aquí. ¡Wow! Ok. Pero bueno, lo intentamos. Alguien dice que no. Estoy dando bastante daño, eso sí. Entramos en el hard mode y ya vemos qué tal. Yo no sé ni cuánto llevo grabado porque como grabé ayer... Lo bueno que atraviesa, como puede, pero vamos a ver. Al final lo estoy pegando, sí o sí. Gracias, embocadores, porque si no esto sería bastante más complejo de lo que parece. Tirarnos de eso, a ver si le doy. Bien, bien, bien. Le pegué, le pegué. Eso no voy a caer. ¡Uy! Caí justo. Genera tu inspiración, Papu, Mamu, lo que sea, Sara. Sara es todo y es nada. Ay, qué épico la barra de vidrio del devorador de este. No, esta cosa, lo que sea. Vamos. ¿Qué más? Te tiro uno de estos. Ojalá quede uno. Bien, bien, bien. La UD. Vamos, llega. Gracias. Bueno, poca vida me ha quitado eso sí, pero vemos que se me está acabando el espacio. Y... problemas. ¿Ok? ¡Uh! Problemas, 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 terra. ¡Uh! Problemas. Bueno, me va a jalar. Cuando te jala te quito mucho más, pero diga. ¡Te vas a matar! ¡No! Es que no tengo espacio. Tengo muy poquito, demasiado poquito, poquito. Ah, ya me imaginaba que no podía matarlo, wey. Era demasiado fácil. 13 de oro, en serio. En serio. Podría usar mi arma overpower, pero bueno. Qué gracia tendría. Digamos esto, esto, esto. Eso también. Qué triste. Y no creo que lo alcance. Veamos. Lo bueno es que no se muere el guía, así que podemos matarlo cuando lo quiera. Perro. Perro. ¿Qué podremos hacer? Vamos a ver. Pociones. Necesitaría lava charm. Para hacerme las botas de... de lava. Pero... Compañero, apúrate. Apenas que lo invocara al revés. Lo pusiera por aquí, una zona más alejada, me fuera al revés. Ya no estoy acostumbrado a hacer plataformas para pelear contra estos. Pues nada, voy a esperar a que pueda volver a ir y continuamos. Muy bien, compañeros. Intento número 2. Ahora esperemos que salga por este lado, por favor. No me trolees. Gracias, compañero. Vamos a ver qué tal. A ver, he preparado una zona un poquito más grande. Tampoco tanto, pero espero que sea suficiente. Imagínense esto sin invocadores. Imposible. Quédate con esto, es un poco impreciso, ¿sabes? Porque como... prefiero que sea... que le pegue. Yo también. Me da igual. Ya que él sabe que se rompe, entonces se atraviesa. Por lo menos con este bot. No, compañero mago. Y conste me mató. ¿Por qué se me acabó el espacio? Porque si de nuevo él tiene más espacio, lo mato. El problema más claro está es que... Ok, ahora vamos muchísimo mejor, compañero. Yo creo que la guitarrita está allí. Aquí, aquí, aquí. Vamos. No paro de disparar, Terra. Tú, 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 tira. Hasta que se muera. No importa. Uy, ya te quedé acá tampoco. Vamos. Uy, me alcanza, me alcanza, me alcanza. Corre, Terra, corre, corre, o vuela, o lo que sea. Voy demasiado lento también para lo que vuelo, ¿sabes? Estoy volando. No es que vaya corriendo. Se piden que vuelo muy despacio. ¿Tragó el Revenal Sermode? Ah, no, que aquí no hay. Ja, 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 ja. Qué graciosito. Eh, ya se puede ver un modo tonto, modo tonto, modo tonto, modo tonto. Yuuu. The Ancient Spirit of Light of Dark Bees Released. And... Amor. Pues sí, compañeros. El Hard Mooding ha empezado. Vamos a ver. Pum, pum. Pau, tenemos... Eh... Herob class... Ninja. Que no había un emblema de... No, el magma de esto... Veamos. Hemos empezado a dejar Mooding. ¿Qué significa? Que tenemos... Muchos problemas, básicamente. Probablemente más tarde, este mismo día, haga un directo. En el Hard Mooding. Ya terminé ya el video. Le puedo hacer unas cuantas cosas y me prepara para hacer un directo con esta clase. Demon Heart. Demon Heart. Bien. ¿Qué les parece, compañeros? Espero que... El video les haya gustado. No sé qué tan largo o corto haya quedado. Mira una casa, no me he dado ni cuenta. Neva, Neva. Ojalá que haya un Lava Charm, por favor. Un Lava Charm. Y este es el mejor capítulo ever. ¡No! Y... Nada, vamos a casa y me voy a quedar ahí. Espero que les haya gustado y que nos hayamos divertido en este capítulo épico entrando al Hard Mood. Y... Nada más. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.